Primera, a ver, ¿en G menor era? Sí, a ver. Es una llamita del disco nuevo, la tiramos hoy por primera vez, porque habla de la Gioja y Tomasol Chirocano. De la Gioja yo soy cantor y guitarrero, cuando me tomo unos vinos, despego el día entero. Cuando me tomo unos vinos, despego el día entero. Me gusta cantar con los chantos de la barra, salir de serenata, cantando ño, bombo y guitarras. ¡Eso! El que les cante la samba, escuchen, el que les cante la samba, en la Gioja nació, para el tiempo de la chaya, cuando la albahaca está en flor. Soy cantor y guitarrero, soy de la Gioja, señor. ¡Viva la Gioja, no más señores! Y la segunda, para todos los vallos. ¿Qué vallo será el más tomador? ¡Bingo! El vallo más tomador, ¿cuál? Yo tengo un querer, mi amiga es la guitarra, voy de boliche en boliche, y vivo de barra en barra. Voy de boliche en boliche, y vivo de barra en barra. La noche va a terminar, y ya esta samba se acaba, pero para los presentes, descanto hasta que llegue el alba. Y el que les cante la samba, como dice, a ver. El que les cante la samba, en la Gioja nació, para el tiempo de la chaya, cuando la albahaca está en flor. Soy cantor y guitarrero, soy de la Gioja, señor. ¿Para qué te casaste si vos bien lo sabías? Que yo era guitarrero de Amanecida y Primera, Guillermo. Que yo era guitarrero de Amanecida, para la Gioja, 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 para que te casaste si vos bien lo sabías, Que yo era guitarrero de amanecidas, de amanecidas Que yo era guitarrero de amanecidas, de amanecidas Cuando vuelvo pa'l rancho con la pincha del hombro Se te tira la trampa y tiras el hombro, tiras el hombro Se te tira la trampa y tiras el hombro, como la gente del ancestro Pero no se me enoje, prienda querida, prienda querida Que un amor como el mío no se lo encuentre en cualquier esquina Que un amor como el mío no se lo encuentre en cualquier esquina Y están challando un veinte, y están challando un veinte Si señor Si me presento al alba, como mingo, préndame Dios Pone de carne al fuego y pásame un trago Pásame un trago Pone de carne al fuego y pásame un trago Pásame un trago No me pongas celosa, prendas y me han contado Pero no se me enoje, prienda querida, prienda querida Que un amor como el mío no se lo encuentre en cualquier esquina Que un amor como el mío no se lo encuentre en cualquier esquina Está mi fotógrafa personal acá, Juliana querida Después decime vos cuando querés la foto así Para que se vea todos estos documentos riojano de un veinte ¿Sí? Cuando vos puedas sacarle de acá, ¿me avisas? ¿Te pones ahí? Dale Porque se viene un tema que van a dar picos chayeros Yo siempre cuento allá, digo, la riojana es rica para dar picos chayeros ¿A dónde voy? Digo, no, los picos chayeros de la riojana son lo más Y cuando come tortillas con miel, peor todavía Bien dulzones los picos chayeros de la riojana, ¿eh? ¿Está, Juliana de Valle? Todas las manos arriba que estamos en la rioja para dar la foto El ritmo de Guaracha, Guillermo A ver, a ver Bien, Ariel Segura de Catamarca y dice Bien, Ariel Segura de Catamarca y dice Bien, Ariel Segura de Catamarca y dice Y dice Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero y la rioca va a chayar Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albacato de felicidad Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero y una chinita te darás Se prepara un topamiento, por el barrio hospital, porque ya está disfrazado, para todos alegrar Tomando una cerveza, la musa siempre está, con los changos de mi barrio, su alegría a contagiar Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero y la rioca va a chayar Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albacato de felicidad Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero y una chinita te darás Sube, 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 sube A la gente de cultura de la rioca Para mí los gutores de mi alma Agüerito y Coronel Bonde, que dupla papá Fiesta en Santa Justina, Pancho las preparará Mientras que el turco rumilla, a una doñita besará Será el pico chayero, que dentro del juego está Pero si cierran los ojos, el amor florecerá Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero y la rioca va a chayar Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albacato de felicidad Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero y una chinita te darás Un pico chayero, una chinita, una riojana te darás La chica del ANSES, sube dar pico chayero Y ahora el barrio del Pino Y por el 4 de junio, los elegantes van Tocando los tambores, que una morena bailará Carita enarinada, esperando a su amor Que está todo chayado, porque febrero ya llegó Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero y la rioca va a chayar Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albacato de felicidad Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero y una chinita te darás ¡Sí, señor! ¡Viva la rioca! ¡Viva la rioca! Y nos vamos para las casas Ariel Segura de Catamarca, el maestro catamarqueño ¡Viva la rioca!